Es decir, amigo Es decir, juegos Escuela, calle y niñez Corriones presos De un mismo viento Tras un olor de mujer Es decir, amigo Es decir, vino Guitarra, trago y canción Furcias y broncas Y en los tres pinos Una novia pa' los dos Es decir, amigo Me trae del barrio Luz de domingo Y deja en los labios Gusto a mis telas Y anatillas con canela Decir, amigo Es decir, aula Laboratorio y bedel Villar y cine Siesta en las ramblas Y alemanas al clave Decir, amigo Es decir, tienda Bota, bota, charnaque y fusil Y los domingos Y los domingos A pelear Y el alma Y el alma Sin medias suelas Decir, amigo Es decir, amigo Es decir, lejos Y antes fue decir, adiós Y ayer y siempre Lo tuyo, nuestro Y lo mío de los dos Decir, amigo Decir, amigo Se me figura Que decir, amigo Es decir, ternura Dios y mi canto Saben a quién Que nombró tanto Amén Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y por nada estás siempre conmigo